¿Qué es la caída de Interbolsa? Hoy, precisamente, 7 de noviembre, se está cumpliendo cinco años de la liquidación de Interbolsa tras la intervención de la superintendencia y luego de conocerse el descalabro de esta firma. Precisamente, en los próximos días va a salir al aire este libro, escrito por Gloria Valencia, editora de Economía y Negocios de Revista Semana, y quien nos acompaña hoy en esta conversación sobre qué ha pasado en estos cinco años con Interbolsa, qué viene hacia adelante y qué lecciones le quedaron al país de esta desafortunada experiencia. Gloria, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias. Gloria, hagamos un recuento sencillo y rápido de qué fue lo que pasó con Interbolsa. ¿Qué fue Interbolsa? ¿Qué fue Fondo Premium? ¿Qué fue Fabricato? Un resumen muy breve para que la gente pueda tener un contexto y después pasamos a otros escenarios de lo que ha pasado en estos cinco años. Bueno, Carlos, yo resumo la historia de Interbolsa como la historia de una firma comisionista, de una empresa absolutamente exitosa, que creció vertiginosamente, que no logró sostenerse y que después de 20 años, porque eso fue lo que duró Interbolsa en el mercado, el mercado cayó y desapareció. Es una historia muy lamentable de cómo una firma que sorprendió al mercado por lo que decías, por esa capacidad que tenía de sorprender a todo el mundo por su innovación, porque también era un jugador estelar en el mercado, cómo al cabo del tiempo nos damos cuenta que hizo las cosas mal y que por unas circunstancias que al final ocurrieron, terminó en una debacle afectando a muchísimos inversionistas y personas del mercado mismo que terminaron golpeadas con este colapso de esta firma. Cuando uno mira el caso de Interbolsa, uno encuentra, y recuerdo que por esa época todos estábamos pendientes de qué era lo que pasaba con Interbolsa y los famosos repos de Fabricato y toda la operación que se estaba generando a partir de una empresa listada en bolsa como Fabricato, cuyos accionistas mayoritarios en ese momento, el grupo empresarial nitoqueño, saliendo y que se volvió una figura muy atractiva para que estas personas que participaron de la operación la acogieran, la controlaran y su acción pasara de 20 pesos a 90 pesos sin que ninguno de sus fundamentales cambiara. Pero además aparecieron otras figuras, el fondo premium y los protagonistas de lo que estaba haciendo todo un entramado para buscar recursos. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Gloria? En Interbolsa hace cinco años, es decir, en el año 2012, ya la situación venía durante todo el año, venía una situación difícil. Ellos venían ya enfrentando una situación complicada de liquidez en la firma, pero toda la holding, porque recuerde que Interbolsa nació como una firma comisionista, pero fue creciendo y se convirtió en un grupo, prácticamente un grupo financiero, donde teníamos a la firma comisionista como eje central, pero también tenían muchas empresas y el fondo premium actuaba como una firma aparte, porque ella no era en sí del grupo Interbolsa, era una firma, un instrumento de inversión localizado en Curazao, que se había creado y del cual Interbolsa era su corresponsal. De hecho, cuando cae todo Interbolsa, la firma comisionista y todo el conglomerado, no sabíamos de la existencia del fondo premium. Del fondo premium vinimos a saber bastante después, cuando se fueron desenredando todas las cosas que había alrededor de Interbolsa. Pero hace exactamente cinco años, por esta época, la firma ya venía con dificultades y el grupo venía con dificultades, habían hecho una apuesta inmensa por Fabricato, porque se empezó una operación para comprar en el mercado secundario a Fabricato, de manera que luego se pudiera vender y con eso hacer una importante utilidad. Era una apuesta que hizo tanto Interbolsa en asocio con un inversionista italiano, Alessandro Corridori, y la apuesta no salió, sencillamente no salió porque se cometieron muchos errores, porque el mercado no creyó en que la acción de Fabricato estuviera creciendo de la manera que venía creciendo cuando la industria textil no daba para que tuviera ese comportamiento la acción. Entonces, la apuesta por Fabricato se derrumbó, la firma no logró, ellos tenían el propósito inclusive de vender la holding y no se logró, y todo se, o sea, y empieza una cosa como una cadena de errores, de salidas en falso, hasta que finalmente la firma comisionista, el 2 de noviembre de 2012, incumple un pago que se sabe que eso es el pecado más grande que puede cometer en el mercado, se puede cometer en el mercado financiero, incumple, la superintendencia financiera toma posesión de la firma comisionista y el 7 de noviembre decide que no hay forma de salvarla y es cuando ordena su liquidación. Ahí, digamos, en esa larga lista hay cuatro protagonistas de primer orden en la movida, Rodrigo Jaramillo, su hijo Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Alessandro Corridori. Un poco los papeles de cada uno de ellos en este entramado, ¿cuáles fueron? Y uno los relaciona viendo no solo su libro, sino todo lo que ha venido pasando en la historia, como bien lo calificó usted, como una élite que subió, cayó, pero donde la arrogancia ha sido, pareciera una permanente en todo este proceso. Así es. Los protagonistas, digamos, centrales que uno puede descubrir en la historia de Interbolsa son efectivamente estos más al final, digamos, el empresario Víctor Maldonado, porque Interbolsa nace por Rodrigo Jaramillo, un empresario antioqueño, que es el que realmente crea la firma comisionista. Luego, cuando su hijo ya sale de la universidad, se vincula a la firma y empieza a trabajar con el papá y aparece un personaje que ha sido realmente bastante protagonista en el mercado de valores en Colombia, específicamente en lo que fue la Bolsa de Bogotá y luego la Bolsa de Valores de Colombia, que es Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos, a quien se le ha reconocido siempre como un corredor realmente de bolsa fue muy brillante, inteligente, fue arriesgado, tomó realmente, él fue innovó en muchas cosas del mercado, él empieza a trabajar con Interbolsa y en Interbolsa es que con su ayuda es el que con Rodrigo logra que la firma empiece a crecer. Ya de luego aparecen, al final es que aparece este personaje, Alessandro Corridori, más específicamente en el tema de Fabricato, que yo digo ahí en el libro, que es el talón de Aquiles, Fabricato fue el talón de Aquiles de la caída de Interbolsa, por la que cae de Interbolsa, y posteriormente aparece una figura que es Víctor Maldonado, más vinculado al tema, Víctor Maldonado llega a ser el mayor accionista de Interbolsa en un momento, pero luego se le ha vinculado más con el tema del fondo premium, porque el fondo premium es una figura que es un vehículo de inversión que crean Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, y en el que las autoridades en la investigación que hacen sobre todo lo que pasó en el fondo premium llegan a la conclusión que Víctor Maldonado es el mayor beneficiario de todo lo que pasó de los créditos que se obtuvieron en el fondo premium y que llevaron finalmente a que el fondo premium para las autoridades fuera un esquema de captación ilegal. ¿Qué fue lo que pasó o en qué van los procesos, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal, en cada uno de los casos? Bueno, eso es importante aclararlo que desde que ocurrió la caída de Interbolsa comienzan paralelamente dos procesos, el administrativo que está a cargo de las superintendencias financieras y de sociedades y el proceso penal que está a cargo de la fiscalía. El proceso administrativo, la superintendencia financiera, como le correspondía, tomó todo lo que fue la liquidación de la firma comisionista Interbolsa y la superintendencia de sociedades le correspondió lo que era de su resorte, que era la holding como empresa, Interbolsa pues como holding y el fondo premium. Las dos superintendencias ya terminaron las liquidaciones de las dos compañías, de las tres incluyendo el fondo premium, en unos procesos, Carlos, definitivamente muy complicados, porque esta era una empresa con demasiadas ramificaciones, entramados, fue muy difícil la liquidación y eso ya terminó con una devolución, digamos, a las víctimas, no en su totalidad o como ellas esperarían. Y en el proceso penal, ese ha sido definitivamente muy lento, el proceso penal, aunque ya hay condenas, hay cinco condenas, pero fueron condenas de personajes que aceptaron delitos. Las personas que no aceptaron delitos, es decir, que se fueron a juicio, esos procesos todavía siguen en marcha porque las audiencias son muy lentas, porque se aplazan. Ahí en este momento en la cárcel están en la picota, hay doce personajes claves en esta historia, que son Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, ellos ya fueron condenados, pero también están en este momento enfrentando el proceso por captación, pero ese proceso todavía va muy lento. Víctor Maldonado, que es otro protagonista, salió por vencimiento de términos en su reclusión preventiva, que no pasó más de un año sin juicio, que también entonces la pidió y el juez se la concedió. Entonces el proceso va muy lento, siguen las audiencias, pero muy, muy, muy lento. Rodrigo Jaramillo también está por estos días por terminar su tiempo, ¿no? Rodrigo está pagando la condena de los delitos que él aceptó, está en casa por cárcel, pero por los, digamos, por los tiempos de la justicia que le permiten por trabajo y por cuanto lleva ya de la pena cumplida, Rodrigo está muy próximo también a obtener la libertad, que puede ser a principios del próximo año podría él obtener la libertad, por lo que él ya los delitos que aceptó. De todas maneras, él está pendiente de los que no aceptó, por los que se va a juicio, pero por ahora está también muy cerca ya de cumplir su pena domiciliaria, que fue lo que él obtuvo, el beneficio que él obtuvo. Según la superintendencia de sociedades, se han logrado en la liquidación del fondo premium recuperar bienes por 385 mil millones de pesos, 86% viene de Víctor Maldonado, más o menos, y según la superintendencia, estos son suficientes para cubrir las acreencias de más de mil víctimas en la captación ilegal, y hay un remanente que terminaría en la DIAN. También la sociedad comisionista Interbolsa en su liquidación por Fogafín recuperó 65 mil millones de pesos de los 254 mil millones reclamados por las víctimas en este proceso. Digamos, en la parte administrativa uno ve algunos avances, pero en la parte penal uno no encuentra como una dinámica propia, porque uno lo que sí ha visto es dilación de los procesos, postergación de las audiencias, pero uno pensaría que en la fiscalía hoy, después de todos los escándalos financieros que se están dando con el tema de libranza, los Panama Papers, lo que se conoció este fin de semana, seguramente esto va a tener alguna nueva velocidad. ¿Usted cree que va a pasar eso? Yo creo que sí, pero me voy a devolver un tricito antes de la parte de la devolución de las platas, porque en ese punto hay una cosa que es verdad. Yo creo que el esfuerzo que hicieron las superintendencias por liquidar estas compañías y devolverle la plata a los inversionistas afectados, a las víctimas, fue muy grande. Pero hay que decir que, aunque en algunos casos, como en el Fondo Premium, los inversionistas van a recibir el 100% del capital, uno cuando conversa con las víctimas, ellos no están completamente satisfechos, porque ellos piensan que, bueno, por ley, en procesos de captación, la devolución al que obliga, al que se obliga, es a devolver el capital, lo que la gente invirtió. Pero con toda razón, las víctimas dicen, bueno, el lucro cesante, estos dineros los hemos tenido más de cinco años congelados, muchos reclaman, inclusive daños morales, porque muchas víctimas fueron, incluso se enfermaron, sus dineros eran para tratamientos de salud y terminaron más afectados. Entonces, no todos han quedado completamente satisfechos por la devolución que se ha hecho. En el caso de los tenedores de los llamados bonos de Luxemburgo, que eran unas inversiones que hicieron algunos clientes, a ellos, por ejemplo, no se les devuelve el 100%, a ellos se les devuelve entre el 65% y un 70%. Entonces, digamos que las devoluciones, no podría decir uno que fueron completas. Digamos que ya puede decir uno que ya de alguna manera recibieron algo, pues que eso es importante, pero no completamente. Y lo que decís al final sobre la fiscalía, yo creo que sí, el actual fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando se posesionó, dejó muy claro que lo que eran los delitos, estos delitos económicos, o como uno les llama, pues, de cuello blanco, iban a tener, digamos, un castigo severo y iba a haber un foco muy especial. De hecho, esta fiscalía creó una unidad muy importante para investigar estos delitos con personas expertas en el tema contable, en el tema de los temas financieros y de mercado. Y uno creería que efectivamente esta fiscalía le va a poner mucha más atención a estos casos. Las primeras, tal vez la primera decisión que tomó el actual fiscal una vez se posesionó fue inclusive tumbar el principio de oportunidad que le habían dado a Rodrigo Jaramillo y que pretendían tener Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Néstor Humberto Martínez hizo en un acto, pues, realmente que sorprendió a mucha gente, especialmente a ellos, tumbó esos principios en el entendido de que él pensaba y piensa que la justicia en estos casos tiene que obrar de manera mucho más severa. Entonces, uno esperaría que sí, que con todo lo que ha pasado, inclusive después de Interbolsa, porque lo recordabas, el tema de las libranzas, esta fiscalía está mucho más enfocada y creo que mucho más preparada para investigar y hacerle, digamos, ir detrás de estas personas, que es tan difícil porque son temas absolutamente complicados y complejos los del mercado. Sí, no, digamos, ahora con el tema de los Panama Papers y las investigaciones que anunció la fiscalía con el caso de Efecti y de otras empresas, ya se conocieron siete casos, están pendientes por conocerte otros siete, pero, digamos, uno cuando mira en la fiscalía la estructura, ya hay 100 contadores forenses especializados mirando y haciendo seguimiento y yo también considero que esto debe ir avanzando en ese sentido. Sin embargo, ya las personas empiezan a conectarse acá al streaming y empiezan a preguntar por el papel de las entidades de vigilancia en su momento frente al caso de Interbolsa, la superintendencia financiera y el autorregulador del mercado de valores. ¿Qué falló? ¿Qué pudo hacerse mejor? ¿Cuál fue el error o cuál fue la poca advertencia que se dio en el momento en que estalló el escándalo? Pues yo creo, Carlos, que siempre pasa en situaciones como estas y es que después es muy fácil analizar las cosas. Yo creo que después de terminado el partido todos resultan muy buenos técnicos y en este caso también. O sea, cuando pasó lo de Interbolsa también la crítica cayó sobre las autoridades, sobre las superintendencias en particular. Y sin duda responsabilidad sí puede haber porque Interbolsa fue la firma más sancionada del mercado. Una cosa que resulta bastante paradójica, la firma más exitosa, pero es la firma más sancionada. Pero Interbolsa pagaba las sanciones y seguía operando. Entonces, de alguna manera uno dice cómo es posible que esto se permite, que esto pueda pasar. Las actuaciones de las superintendencias cuando en el caso, yo creo que había unos vacíos en la supervisión, por ejemplo, de Interbolsa Holding y la comisionista porque no la superintendencia de sociedades, digamos, no tenía más capacidad que la suya, la que le da las normas para supervisar a las sociedades distinto a lo que es la firma comisionista. Entonces, ahí había unos vacíos que en el caso, por ejemplo, de la Holding no había muy claro dónde estaba la... a quién le competía eso. De hecho, una de las lecciones que quedó es que había necesidad de hacer mucho más claro cómo es la supervisión en los casos de los conglomerados, que es una de las leyes que ahora se aprobó un poco después de lo sucedido con Interbolsa de las lecciones aprendidas. Entonces, yo creo, y muchas también, hay que decirlo, que cuando alguien quiere cometer una irregularidad o pasar la frontera de lo legal, pues estos... y sobre todo en el mercado de valores que tienen productos tan sofisticados, siempre estas personas van mucho más adelante que las autoridades y cuando las autoridades llegan empiezan a taponar orificios, siempre habrá alguien todavía más ingenioso que hacia adelante vuelva y encuentre orificios por dónde meterse. Entonces, es una responsabilidad que yo creo que las mismas autoridades reconocen, por lo tanto, luego tratan de corregirlas y eso se ha quedado mostrado en todos los casos de crisis financieras y bursátiles. Alguien nos comentaba hace unos días que efectivamente si hubiera existido la ley de conglomerados hace cinco años difícilmente hubiera podido pasar esto porque además hay una trazabilidad de las operaciones afuera del país y obviamente podría tener un rastro mucho más específico de lo que se logró descubrir mucho tiempo después y después de muchas víctimas en el proceso. Totalmente cierto. Cuando uno mira ya todo este entorno, uno lo que dice es ¿qué pasó después del 2012 con el mercado bursátil en Colombia? ¿Cuál es esa sensación? Uno lo que ve hoy es un mercado muy desacelerado con muchas empresas incluso deslistándose. Hoy se conoció el aviso de prensa de Valorem anunciando una asamblea extraordinaria para proponer eso. Odinza también ya lo hizo. Hay una serie de jugadores donde se está restringiendo el papel del mercado accionario en el país por una parte y por otra cuando uno ve a los corredores de bolsa, las firmas de corredores, un proceso que venía muy dinámico también se desaceleró que era un proceso de consolidación, se paró y el mercado que antes era muy fuerte que era el de acciones hoy representa apenas por encima del 10 o 15% de sus ingresos y de su rentabilidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tanto nos golpeó Interbols? Yo creo que mucho. Yo creo que no se puede negar y creo que resulta obvio, Carlos, que una firma que tenía entre el 30 y el 40% del mercado en renta fija y variable, yo creo que desaparecer del mercado tenía que causar un efecto. Lo lamentable es que después de cinco años no se había recuperado y cuando uno mira lo que son las operaciones con acciones han venido decreciendo en la bolsa de valores en un 24% los repos prácticamente desaparecieron. Después de lo que ocurrió con Fabricato en el caso de Interbolsa todo el mundo huyó despavorido de los repos que no son productos que si se manejan bien eran productos que dan liquidez pero en este caso lo que hicieron fue ahuyentarlos y mire este dato tan asombroso el monto de los repos sobre acciones bajó de 25 billones de pesos en 2012 a 5 en el 2016 un decrecimiento enorme del 80% yo creo que lo más grave que causó Interbolsa es un golpe a la confianza a la confianza de los inversionistas yo creo que la gente quedó tan asustada que la gente hoy oye hablar de cualquier escándalo y cualquier cosa que suceda filtraciones de documentos como los papeles estos de los paraísos fiscales la gente inmediatamente tiene como referencia Interbolsa y piensa que algo puede pasar entonces le hizo muchísimo daño a la confianza las firmas comisionistas creo que también debo decir que creo creo que las que el mercado aprendió muchas cosas aprendió a controlarse aprendió a evitar esos excesos que había por ejemplo en las comisiones en los pagos creo que de alguna manera el mercado ha ido corrigiendo pero la confianza todavía no se ha restablecido plenamente y las mismas comisionistas de bolsa han cambiado muchísimo ya las comisionistas independientes se cuentan con los dedos de las manos ya las comisionistas son todas con un socio financiero con un grupo financiero lo cual está bien pero yo creo que le ha restado mucho el mercado no crece ni en firman ni en transacciones yo creo que esto le hizo muchísimo daño yo creo que también ahí se juntaron varias cosas lo primero pues el tema de Interbolsa el segundo un proceso de desaceleración del mercado que obviamente impacta las movidas y tercero que de alguna manera y eso está muy bien por parte de las autoridades tratar de blindar las operaciones llevó a una lo que llaman algunos una extremada regulación estuvieron en algunos casos dicen dicen algunos de los jugadores del sector sobredimensionada la regulación pero eso también golpea obviamente los costos de las empresas operadoras en un momento en donde no hay negocios donde todo se vuelve un círculo vicioso y obviamente romper eso y recuperar la confianza va a ser una tarea muy difícil ¿cómo va a hacerlo? ¿qué escenario podría darse ahí? va a ser muy difícil por lo que decís porque la gente por un lado yo creo que en este momento la gente desafortunadamente le cogió muchísimo miedo a las acciones y si las firmas las compañías no se listan en bolsa y no encuentran que ahí pueden tener una alternativa para financiarse y por el contrario lo que estamos viendo es que las firmas se salgan porque sienten que no tienen ahí en el mercado no ven una opción va a ser muy grave porque el mercado de capitales realmente muestra la fortaleza de un país y es una es una manera también para encontrar otras fuentes de financiamiento y eso es parte importante para crecer yo creo que las firmas y el mercado en general es consciente de eso porque es que saben que después de cinco años lo que pasó en Interbolsa se ha venido digamos con las normas así así la gente piense que son demasiado ya demasiada regulación y demasiado severas lo más importante sería que tengamos un mercado que a la gente le devuelva la confianza y le garantice que hay seguridad y que el Estado está ahí y que está presente y que hay alguien que esté controlando porque es lo único que le va a volver a darle la tranquilidad la confianza a los inversionistas de volver hay un tema también que uno debería mirar desde el punto de vista del público en general y del mercado en particular desde el público en general creo que Colombia todavía tiene una deuda con el tema de educación financiera hay que enseñarle a la gente en dónde invertir cómo invertir medir los riesgos sobre todo cuando están apareciendo nuevas figuras como las libranzas que en el caso de las extra bancarias tuvieron unos escándalos recientes con el tema de Estrabal y Elite en el caso de las captadoras ilegales que están generándose nuevamente y en estos días reviviendo el fantasma de EMG desde el punto de vista general creo que el gobierno y el sector financiero están en mora todavía de profundizar el tema de educación financiera y desde el punto de vista del sector hay un documento que está circulando en el sector financiero que hace un análisis sobre el mercado de valores en Colombia y llama la atención sobre la generación o la creación de una nueva misión para el mercado de valores ya que estamos hablando de la misión de la reforma tributaria la misión de la creación del gasto en este momento valdría la pena hacer una reflexión sobre si es conveniente o no hacer una misión del mercado de valores yo considero que sí la última se hizo en el 1995 y esto ha cambiado mucho ha cambiado mucho desde el punto de vista de jugadores de dinámica de mercado y de lo que están buscando las empresas entonces yo creo que un mensaje también para el final es cómo lograr recuperar la confianza con nuevos instrumentos con nuevos instrumentos de educación financiera y con nuevos instrumentos para que generen nuevos negocios en el país ¿qué viene hacia adelante Gloria? es decir hacia el futuro ¿cuáles son las lecciones que uno debería como país y como inversionistas y como empresas mirar de todo lo que nos dejó Interbolsa? yo creo que una importante tiene que ver con la ética yo creo que las personas después de ver cómo fueron los comportamientos que se siguieron en Interbolsa muestran que se traspasaron muchos valores no solamente en asuntos legales y normas y regulaciones sino que se traspararon principios valores morales y éticos las personas que tienen la misión de administrar recursos del ahorro del público tienen que ser todavía muchísimo más conscientes de que están administrando recursos de los inversionistas y no están usando esos recursos para beneficio propio y para su enriquecimiento entonces creo que revisiones reflexiones sobre la ética sobre los valores y cómo estamos manejando las compañías es muy importante y esas cosas de que no el afán de enriquecimiento rápido que muchas veces se vio en el mercado de valores todas esas cosas esas compensaciones exageradas yo creo que todo eso es motivo de reflexión creo que de parte del mercado también es una gran reflexión hacia futuro sobre lo que le estamos ofreciendo a los inversionistas porque no solamente es falta digamos si la gente puede no conocer estos productos financieros tan sofisticados y que mucha gente pensó que cuando caen estas cuando estas firmas o hay colapsos financieros muchas veces se trata de culpar a los inversionistas porque se les dice ambiciosos por buscar rentabilidades altas en el caso de la libranza se les dijo ah pero es que el afán de buscar cosas rentabilidades exorbitantes porque no se dan cuenta que eso detrás de eso de eso tan bueno no dan tanto pero yo creo que hay inversionistas que bueno si que se dejan llevar por esos espejismos de grandes intereses y rentabilidades pero también hay que tener en cuenta que el mercado de pronto no ofrece mejores alternativas cuando la gente tiene no tiene opciones para para una para que sus ahorros le renten un poco más y ve que no hay instrumentos más seguros fácilmente cae en estos espejismos entonces creo que también es una reflexión para todos también para para los inversionistas de entender que cosas tan tan rentabilidad tan grandes pueden llevar consigo mayores riesgos entonces creo que es un poco como de todos y la educación financiera creo que es fundamental ok ahí hay un tema también mensaje para los para los empresarios y para las empresas en particular y es todo el tema de gobierno corporativo y cómo fijar unas reglas del juego claras al interior de las compañías con un papel muy claro de las revisorías fiscales de los asesores contables de los asesores tributarios y sobre todo de cómo se va a comportar de cara al mercado creo que esa es otra lección muy importante para que las empresas lo tengan en cuenta y lo lleven adelante Gloria pues creo que ya llegamos al término muchísimas gracias me están preguntando acá cuál es el título del libro lo voy a colocar de nuevo en la como cualquier serie de Netflix esta es la segunda temporada esta es la segunda temporada con lo que pasó después de este libro contiene la primera parte que ya había sido publicada por revista Semana hasta el 2014 ya esta sale con el sello Aguilar que es la segunda temporada que pasó del 2014 hacia acá que pasó con las víctimas y que pasó con los responsables de esta triste y lamentable historia del mercado de valores gracias Carlos y como falta el desarrollo penal seguramente tendremos una tercera temporada muchas gracias Gloria bueno a ustedes muchísimas gracias 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 por ver el video.